¡Al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso, al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! Y luego dice... ¡Puerte, cuerte! ¡Ven con el dedo y hago lo que quiero con tortero! ¡Llevo lo que quiero! ¡Yo no quiero yo quiero cerveja! ¡No quiero cerveza! ¡Yo no quiero malo! ¡No quiero cerveza! ¡Fútbol! ¡Y donde cada chica se entrega con la lucha! ¡Basta! ¡Dos telitas! 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 ¡Porque, come on! ¡Y donde esta vale!